año se disputaban la presidencia de la república, pero ahora simplemente no existen en el ámbito regional. Los partidos Fuerza Popular y Perú Libre se han convertido en los grandes perdedores de las elecciones regionales y municipales 2022, pues no han logrado los resultados esperados. Fuerza Popular presentó candidatos para 11 gobiernos regionales, sin embargo el fujimorismo no obtuvo ni un solo triunfo, en tanto Perú Libre, el partido de gobierno, presentó 15 candidaturas a gobiernos regionales, pero tampoco obtuvo alguna victoria. Además, estos dos partidos políticos que disputaron la segunda vuelta presidencial no obtuvieron ni una sola alcaldía distrital en Lima Metropolitana. En el caso de Perú Libre, el partido del lápiz perdió su gran bastión electoral, que siempre fue la Sierra Central y la Sierra Sur del país. Tanto en Puno, Cusco y Pasco, el partido de gobierno quedó relegado en los últimos lugares, mientras que en Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Huancabelica e incluso Junín no presentaron candidatos a los gobiernos regionales. Lo que tenemos ahí es un deterioro sumamente rápido de un capital electoral, una distancia enorme con una supuesta identificación partidaria y la confirmación de un rechazo a esa marca partidaria o a los representantes políticos que candidateaban por ella. En el caso de Fuerza Popular, el norte del país que había respaldado al fujimorismo en la segunda vuelta presidencial, optó en esta ocasión por algún movimiento regional. En Tumbes, Piura, La Libertad y Ancash quedó claramente relegado. En regiones de la selva como Amazonas y San Martín, el desempeño del fujimorismo también fue pobre y en Ucayali y Madre de Dios ni siquiera participó, tal como sucedió en Lima Provincias. Este movimiento y partido nunca se ha caracterizado por tener una presencia regional o municipalista muy grande, ni siquiera en las épocas de Alberto Fujimori. Fuerza Popular es un partido que solamente se identifica con la figura caudillista de Keiko Fujimori y que en una jornada electoral nacional sí propicia algún tipo de arrastre, pero para tener una bancada parlamentaria. Pero, ¿por qué los movimientos regionales, que en muchos casos no tienen ninguna estructura sólida como organizaciones políticas, logran triunfos electorales? De alguna manera en la mayoría de regiones del país hay un rechazo a la estructura partidaria, central, que entienden como proveniente de Lima. Ese es un factor. Un segundo factor es cómo aglutinan los movimientos regionales que son más eficaces para captar caudillos locales y personajes populares. Sin embargo, los analistas no descartan que se deba a la desaprobación del desempeño parlamentario, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre. Es probable que sí, algunas figuras no hayan escalado lo suficientemente y más aún han despertado sospechas o han generado distanciamiento de parte del electorado. Hasta el cierre de esta nota y según los resultados de OMPE, los movimientos regionales lograrían el triunfo hasta en 17 regiones, mientras que los partidos con alcance nacional vencerían en ocho regiones.